A ver, para la gente que tal vez está esperando que Tamara hable por primera vez y que lo haga aquí, y que están pendientes de eso, Tamara no va a venir hoy. Y si fuera por mí, yo la protegería para que no venga por dos, tres semanas. Pero va a depender de ella en qué momento dice lo que tiene para decir y en qué momento viene, porque bueno, naturalmente, después del impacto de lo que pasó la semana anterior, uno imagina que si viene Tamara acá va a haber un revuelo en la puerta enorme, y bueno, tiene que estar entera, fuerte. Simplemente decir, porque algunos títulos yo vi, se fue de viaje con su novio en medio del escándalo, no se fue de viaje en realidad, fue con su pareja a donde fue, donde va una semana por medio, que es acomodado Rivadavia, que es el domicilio de su pareja. No es un viaje que, dado que hay un escándalo, se fue a ese lugar, sino que es la rutina habitual de una familia que tiene distintos domicilios. Bueno, dicho todo esto, empezamos con la narración de qué es lo que pasó desde que nos despedimos el viernes, que pasaron muchas cosas, todas alrededor de un hecho realmente, nada, muy trágico, muy doloroso y muy repudiable, que es, digamos, trágico y doloroso, y repudiable, que son los golpes que Alberto Fernández, según mi punto de vista, que le creo a Fabiola, le propinó a Fabiola el expresidente. Y como consecuencia de eso, la denuncia que se produjo en estos días, va a ser el reportaje, etc. ¿Por qué yo le creo? Primero, porque uno ve lo difícil que es para una mujer exponerse de esta manera. Es decir, es algo que ella misma lo dijo en el reportaje, me muero ver esas fotos, etc. Y ni que hablar de lo que fue pasando después, las cosas que le dicen, etc. Segundo, porque no sale de ella la denuncia, sale de otro lado, sale un teléfono que, a partir de una causa de investigación de tráfico de influencias, entonces hay varios elementos que hacen que la denuncia sea como muy creíble. Y después, porque ya lo van a ver, la reacción de Alberto Fernández, es una reacción casi estereotipada, lo que alguien dice de una mujer que lo denuncia por golpeador. Está loca, me golpeaba a ella, etc., etc., etc. Yo la mantenía, no sé, varias cosas que vos decís, pero es como el ABC. En cualquier caso, por supuesto que quien tiene la última palabra es la justicia. Decía, el viernes nosotros nos despedimos cuando estábamos todos bajo el impacto fuerte de las fotos de Fabiola, que eso era lo central. Estaba también lo del video de Tamara, pero la verdad que para mí la noticia siempre fue Fabiola, Yáñez y Alberto Fernández, y en todo caso, Tamara era una actriz de reparto en esta historia. Este, y bueno, estábamos todos bajo ese impacto, ustedes recuerdan lo que fue la transmisión de toda la radio ese día, etc. El viernes a la noche hubo una noticia que tiene mucha trascendencia, que es que se conoció que la justicia allanó el domicilio de Alberto Fernández y le secuestró su teléfono. Con lo cual, eso, nada, si una vez que abran el contenido de ese teléfono, va a haber muchísimos diálogos. Muchísimos diálogos. Era un tipo que hablaba todo el tiempo por teléfono, Alberto Fernández. Muchísimos diálogos con casi todo el espectro político y periodístico argentino. En esos diálogos, tal vez, hay que ver qué pasa, puedan surgir evidencias de las dos causas en las cuales él está involucrado en este momento. Una es la causa de los seguros, una causa de presunta corrupción o de tráfico de influencias, y la otra causa es la causa de violencia de género. Entonces, ese teléfono es clave para extraer pruebas. Por ejemplo, si Fabiola, si los chats que Fabiola provee donde ella le dice me golpeaste tres veces y él no le dice que no, sino que le dice estoy muy mal, que hay una admisión tácita que eso pasó, están también en el celular de Alberto Fernández, es la comprobación totalmente fáctica de que él admitía en el diálogo con ella que le pegaba. Entonces, yo pienso, si yo fuera juez, ¿qué hago? Busco la fecha de ese chat, busco la fecha en el celular de Alberto en los diálogos con Fabiola y a ver si está. Y si está, nada, es un procesamiento inmediato o incluso puede haber una prisión preventiva. No, no sé si prisión preventiva porque en este caso creo que es escarcelable si es lesiones leves. Pero en todo caso, estoy diciendo por qué ese celular es importante. Y lo mismo respecto de cuánto hay de ese involucramiento en el tema de seguros. Pero además puede haber una gran pregunta respecto a si no hay algún otro ilícito y otra causa o otras causas que aparezcan respecto a Alberto Fernández. Y a qué otras personas involucran ese ilícito. O sea, que si alguien estaba en un entramado de un negocio medio oscuro y lo habló con Alberto Fernández por ese chat, ese alguien, sea quien sea, debe estar preocupado porque es como, nada, se abre todo respecto de eso. Después, en algún momento vamos a hablar de cómo puede ser usado, ya no fuera de la justicia sino en términos políticos. Pero eso es para otro momento, tampoco es necesario contar todo en el día de hoy. Eso fue el viernes por la noche. El sábado, por la noche, se produce otro episodio así muy impactante que es que Infobae consigue la primicia. Esto es el reportaje Fabiola. Es un reportaje que se difunde en una versión de algo así como 16 minutos y al día siguiente la versión ya es de 50 minutos, es el reportaje completo. Era muy llamativo que había cortes, había ediciones en el primero y en el segundo no, estaba de corrido. Donde Fabiola cuenta, escuchá dos fragmentos, no voy a pasarlo todo porque lo pasó Jairo y porque mucha gente ya lo escuchó, pero escuchá un cachito de Fabiola Llanes. Me destruí, pero me destruí por mi hijo. ¿Cómo hubiese querido yo que una foto así saliera de mí? ¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo? Porque esto salió en muchos medios internacionales también. ¿Cómo una mujer va a querer ver eso en algún lado? Entonces que se haya filtrado, no entiendo cómo, que se hayan filtrado los chats y que se guardaran la foto para el último momento, creo que no hay una mujer en el mundo que quiera ver si es de ahí. Y a ver, otro más, dale. Mostré y pedí ayuda. ¿Me contestan? ¿Me contestan? ¿Qué vieron las imágenes? La persona las vio, pero ahora me envió un mensaje diciendo, vos nunca me pediste ayuda. ¿Dijiste que ibas a venir al ministerio? Si yo iba al ministerio salía mañana en los diarios. ¿Quién es la persona? Bueno, se imaginan. Vení a verme al despacho en algún momento, yo estoy con vos, no sé. Pero nada más. Si vos estás viendo una situación así, ¿yo tengo que ir a verte a vos a tu despacho? Bueno, la narración es que efectivamente a Alberto Fernández le pegaba. Hay alguna precisión de fechas. Ella cuenta que vivió en el anexo, como se llama, en el lugar de huésped durante varios meses. Hay algo que, solamente para entender la dinámica que fue, porque tampoco es tan relevante, pero da la impresión que ella cuenta que los golpes empezaron en agosto del 2021, cuando se conoció la foto. Y que a partir de ahí le decían, vos sos la culpable de la derrota del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después, ella cuenta que el peor momento fue el último año. Que ahí se mudó a la... Entonces, hay una diferencia temporal ahí, que probablemente estamos hablando de dos mudanzas, que ella se mudó primero con los golpes de julio del 21, o agosto del 21, y después se fue con... Mucho después por alguna otra razón. En cualquier caso, Fabiola ratificó un poco lo que venía diciendo. Contaba que su vida es una vida muy difícil, una vida como aislada en España, con un sistema alrededor de ella que ya no entiende qué pasa con su casa. Dice, inhibe en mi casa, cosa que yo no entendí bien qué es. La precisión que dio respecto de eso es que cuando quiere subir el auto, no se enciende el auto. Cuenta que, sin hablar de privaciones económicas, pero da la sensación de una cierta fragilidad económica respecto de esto. Y bueno, básicamente eso. Se nota a una mujer tensa. No sé, ¿vos qué viste, Jairo? Humanamente, ¿qué te generó? Sí, al principio me genera como mucho dolor o incomodidad, porque yo había estado pensando hasta dónde... Todo esto de subirte en la dinámica periodística a las fotos, que nosotros hacemos radio, no tenemos la decisión de si publicarlo o no, pero pensaba que hubiese pasado cuando estábamos en el diario. A mí me había quedado la idea, dando vueltas de... Che, ¿está bien hacer esta idea de exposición de las fotos? Y cuando a ella la escuché decir en la primera frase me destruyó ver la foto, me generó eso, como... ¿Hasta dónde nos vamos de mambo? Pero bueno, el mismo hecho es tan contundente que te hace meterte en un tema muy íntimo y doloroso. Entonces lo cubrís mucho, pero hay personas... Esa pregunta la tengo todo el tiempo dando vueltas. Después me sacude escucharlo del último año. Es cierto que el punto de... Cuando la sacás del caso de la violencia de género, ella tiene cosas para responder como integrante de un espacio de, no sé, elite, que le tocó estar en momentos muy críticos como la pandemia, pero al mismo tiempo prima la cuestión de la denuncia actual. Y después sí, también estuve pensando mucho en lo que vos recién decías para charlar después respecto de cómo, al margen del hecho puntual, de qué pasó, cuánto tiene que pagar el responsable de esto y cómo evoluciona la causa. Ya hay gente rápidamente sacando conclusiones para llevar agua para su molino. Dejando en segundo lugar el tema del hecho. La utilización de Alberto Fernández como una mancha venenosa. Vos hiciste esto con Alberto Fernández, por ejemplo. Yo veía uno, no importa quién, aunque lo tengo bien ubicado, diciendo no nos olvidemos también de las tapas de noticias respecto de Fabiola. O sea, como hizo alguien, Fonte B, que atapa de noticias respecto de Fabiola, no nos podemos olvidar y vamos sobre él. Y claro, mirás para atrás de un montón de gente que no sabía esto de Alberto Fernández, como casi nadie sabía, va a haber un intento de utilizar a Alberto Fernández como mancha venenosa, que va a ser claramente desactivado rápidamente por gente normal. Alguna gente creerá en eso y otra que no. Yo vi la nota del viernes, no la de 50 minutos, pero sí la del sábado a la noche, perdón. Y, digamos, lo dividiría en un montón de partes. La primera tiene que ver con la relación de ellos, que claramente como mujer te das cuenta que hay situaciones que ella relata y la forma que lo relata que claramente son ciertas. Claramente esa relación no era una relación sana por donde se la mire, porque yo siempre digo que el golpe es como la última parte de una violencia que claramente existe, una violencia verbal, una violencia de vínculo, que eso claramente queda plasmado en algo que ella empieza a relatar. Entonces, por supuesto, me parece que ahí le creo todo lo que cuenta. Después me impactó sinceramente el relato y por cómo lo dice también sobre su experiencia cuando habló con la persona del Ministerio de la Mujer. A mí eso me destruyó. ¿Por qué? Porque la verdad es un ministerio que yo lo consideraba importante, que yo consideraba que muchas políticas estaban bien, que su financiamiento o su cierre me parece que iba a ser un impacto negativo. Y de repente cuando vos decís, bueno, una persona, tal vez no era el ámbito porque tendría que haber sido denunciado en la justicia, bueno, pero recurrió ahí. Digamos, ¿cómo esa persona no pudo ayudarla? No pudo decirle, bueno, una contención, algo mínimo. Entonces, a mí eso sinceramente no me gustó, pero para nada. A ver, quiero volver un cachito más atrás porque me interesó mucho lo que dijiste. Voy a decir, a mí como mujer, cuando escucho cómo ella va contando esa, cómo va escalando esa relación, ¿cómo le creo? Sí, le creo algunas cuestiones que tienen que ver con la, para mí, toxicidad de su relación, que bueno, claramente siempre decimos que hay momentos en donde las personas no podemos salir de situaciones violentas, tal vez en forma verbal. Todo eso después, a veces no y a veces sí. A veces uno puede salir, a veces no. A veces eso escala a una situación mayor. Por eso, cada pareja es cada pareja y por supuesto eso lo va a tener que determinar la justicia. Yo no soy quién para decir, bueno, esto pasó, no. Pero te resulta que es algo familiar, que es algo creíble. Me doy cuenta que algo de su relato yo lo tomo como que sí hay situaciones que pueden haber pasado. Una parte que me impresionó del relato de ella cuando cuenta cómo él entraba al cuarto de huéspedes. Porque ella dice, yo me fui, me fui en pantuflas y bata al cuarto con el hijito. Y él entraba de repente y, pum, abría la puerta. Y aparte también pienso que el bebé hoy tiene dos años, dos, tres años. Estamos hablando de una mamá que, digamos, yo fui mamá hace muy poco y pude identificar tranquilamente la vulnerabilidad y las sensaciones que una mujer cuando tiene a su hijo siente. No solo de cuidado de su hijo, sino como que está como en un limbo. No sabe, digamos, un montón de situaciones que tienen que ver con la humanidad frente a una madre que acaba de parir a su hijo que por las fechas y qué sé yo me parece que no fue contenida, no fueron contempladas. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión humana que también me parece que no está bien. Pero después, yo voy a hacer una parte que tiene que ver con lo personal o su relación, que esto es lo que opino. Pero después hay una situación que tiene que ver con lo que ella dice de la fiesta de Olivos o su cumpleaños. Ya en el relato de lo que cuenta en ese recorte de la nota del sábado, no, digamos, se contradice ella misma porque dice que las personas estaban ahí pero que lo llama Alberto para decirle que se iban a quedar, que opinaba, y Alberto le dice bueno, ¿cuántos son? Porque en esa época se podía juntarse a 10, a 5, bueno. Y él le dice, bueno, no pasa nada y que ella le dice, no, pero está mal. Pero entonces, si está mal, ¿para qué directamente lo llamaste para proponérselo? Digamos, hay una situación y aparte, Guadalupe Vázquez, que es la persona que filtra la foto, da, digamos, otra precisión sobre eso. Entonces, bueno, ahí ya me parece como que quiere despegarse de algo que tiene claramente... A ver, una forma de ver esto, y es muy interesante lo que cuenta Yami, porque una forma de ver esto no es solamente respecto de la cuestión política, que también, ¿eh? Es decir, el peronismo, el expresidente, todo, ¿quién era Alberto Fernández de verdad? Todo eso que es una... o ¿quién es Alberto Fernández de verdad? Que es uno de los temas como tremendos de esto, sino que estamos viendo en el máximo nivel de exposición y en tiempo real cómo se define una causa de violencia de género. Es decir, nunca vimos una cosa así, o pocas veces vimos que alguien de tal alto nivel, o sea, la ex esposa de un presidente, diga, el expresidente me pegaba. Y voy a contar. Y estamos viendo también cómo reacciona la sociedad respecto de eso. Porque ella se expone a una situación que, como bien ella dice, es tremendo contar lo peor que te pasó en tu vida y exhibirlo con tu cara llena de moretones y en el medio las infidelidades de él y todo eso. Y después reacciones. Sin entrar a juzgar, aunque naturalmente cualquiera puede juzgar, después del reportaje de ella aparecen distintas reacciones. Mucha gente le empieza a... Nada. Hay gente que la empieza a usar. Hay gente que la defiende y siente honestamente empatía con ella. Y hay otra gente que dice no te pienso perdonar. Entonces, por ejemplo, aparece Victoria Villaruelo. Más importante porque es la vicepresidenta de la Nación. La entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos velarlos y enterrarlos como se merecían. Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada, pero luché contra el encierro y a mi padre lo perdí por los protocolos de cuarta de este gobierno de gente repugnante. Perdonen por no sentir lástima por los 21 viajes de placer en flota presidencial de la ex primera dama mientras cientos de miles de pymes argentinas se fundían. Pido disculpas por no empatizar con los 36.000 dólares que el pueblo argentino deberá pagar de su bolsillo para su custodia en España mientras miles de mujeres en contextos de violencia peores no tienen ese privilegio. Perdón por no aceptar más la hipocresía y mirar para el costado. Dejen de subestimar a nuestro pueblo. Eso dice Victoria Villaruelo. Guadalupe Vázquez, que es la periodista que reveló una de las primicias más importantes de las últimas décadas que fue la foto de Olivos, escribe Fabiola Yane fue víctima de violencia física, emocional y psicológica pero no es una víctima. Por un momento tuve la ilusión de que una mujer que vivió una situación tan traumática como la violencia física de parte de una pareja y que está buscando recomponer su imagen con el pueblo argentino como es el caso de Fabiola esta vez iba a tener la dignidad de asumir errores y decir la verdad. De ser honesta con el pueblo argentino que la mantuvo económicamente y le financió todas sus compras y viajes de lujo durante cuatro años y que sufrió angustia e indignación por la foto de Olivos mientras sus familiares morían solos y se fundían sin poder trabajar. Pero no, nos sigue mintiendo, nos sigue subestimando y se sigue burlando de nosotros. Ella busca empatía pero no la tiene con nosotros, las verdaderas víctimas de esta historia. Fabiola Yáñez solo es víctima de violencia física, emocional y psicológica pero no es una víctima y quien colabora con propagar mentiras como si fueran verdades sin siquiera poner en duda sus palabras es tan inmoral como ella. Como mujer y como periodista siento una profunda vergüenza ajena una vez más Fabiola, Fabiola Yáñez, Olivos Gay, Fiesta de Olivos, Alberto Fernández todo esto como hashtag. Eso dice Guadalupe Vázquez. Después hay un personaje que ayer se viralizó que se llama El Presto. El Presto fue un youtuber diría yo libertario que en un momento fue detenido por decir que iba a matar a Cristina Kirchner y después fue participante de algunos actos de Milley sobre todo en el 2021. Después de eso se peleó con Milley y ahora no tengo idea en qué está la relación pero ayer decía cosas como esta de Fabiola Yáñez y tenía una repercusión enorme en redes. Escucha. Dejen de tratarla de víctima porque los están manipulando para que suceda eso. Fue responsable Fabiola siendo funcionaria hoy escuchaba un pelotudo en La Nación Más que decía no Fabiola no fue funcionaria sí fue funcionaria porque encabezó la fundación Banco Nación donde se robaron millones durante la gestión de Alberto Fernández y no se sabe qué mierda pasó como también los fondos de la Quinta de Olivos que como cagaron no hay registro de eso no se sabe. Mientras estábamos encerrados mientras mataban a Magali Morales por romper el confinamiento mientras Solange Musio no podía despedirse con un cáncer terminal en la provincia de Córdoba y no lo dejaron pasar al padre de provincia a provincia para despedirla esta hija de puta porque no tiene otra palabra hija de mil puta bueno ahí está el tono y cuando vos ves esto vos te das cuenta a que ella se expone es decir ella toma un riesgo enorme de decir sus verdades y tiene una respuesta de gente que la respalda gente que no la respalda gente que la trata pero espantosamente y debe ser duro porque vos te sentís muy vulnerable estás contando todo eso es decir en algún lugar uno puede pensar que esto que estamos viendo estamos viendo algo de alguna manera representativo de lo que le pasa a cualquier mujer que denuncia una violencia de género aun cuando sea en el ámbito privado seguramente quienes no la quieran te dicen pero ella que habla si hizo tal cosa bueno en el caso de Fabiola Yane lo que le requirminan son cosas que son públicas y que me parece que en el momento que ella denuncia violencia de género no son relevantes después vos podés decir bueno no todo lo que diga Fabiola Yane es verdad pero no son relevantes lo que es relevante es una mujer denuncia a un hombre por violencia de género y hay que escucharla y hay que protegerla y no hay que quebrarla pero en todo caso son valores que tiene cada uno entra la política entra las redes entra lo que cada uno es en la vida y lo que se muestra que se yo vamos a extenderlos un poquito Luisa porque es tanto lo que hay para contar que no hay formato que aguante Alberto Fernández habló en el cohete a la luna en medio de Horacio Berbisky y les cuento tres o cuatro párrafos para que ustedes tengan idea qué dijo Alberto Fernández le dio esto escribe la revista le dio su versión de los hechos al cohete en una entrevista de una hora y cuarto en la mañana del viernes 9 con la condición de que no se publique antes de otra entrevista que concedió al diario El País el ex presidente alega que el hematoma no se debe a un golpe sino a un tratamiento estético contra las arrugas los medios que siguen cada minuto del caso recuerdan que también en 2021 Fernández primero negó que se hubiera producido el festejo en Olivos luego puso en duda de la autenticidad de la foto y terminó por incriminar a su pareja luego dice la fotografía de Fabiola Llanas con un ojo negro y con un volotón en una axila monopoliza la atención pública y después va haciendo la descripción del contexto y después dice resta por ver me cuesta encontrar después voy a encontrar pero básicamente el argumento es ese el argumento es que ella se hizo una cirugía estética y de ahí viene el moretón y después hay argumentos que él da diciendo yo tuve acá las tres frases es que cita Verdusky textuales dice si soy un golpeador ¿por qué se sometió a un tratamiento de fertilidad para que tuviéramos un hijo? no me parece un argumento sólido puede pasar las dos cosas al mismo tiempo no sé vos qué pensás pero alguien puede digamos es una situación muy personal claro por eso no es contradictorio porque no hay un solo testimonio de alguien a quien ella hubiera contado del alegado maltrato bueno ella se lo contó a la secretaria de Alberto Fernández en los tweets en los whatsapps y después dice viví 17 años con Marcela Luchetti la madre de su hijo Tani y 10 con Bill Maybar y no hay un solo episodio que yo las haya agredido yo creo que los violentos son violentos siempre pero bueno bueno puede ser pero también las relaciones son diferentes depende del contexto en cualquier caso son las 8.31 minutos de la mañana y déjeme contarle algunas cosas más eso explicó Alberto Fernández estamos en el momento que se empiezan a traspapelar todos los papeles pero les voy a contar algunas cosas más que son importantes habló Cristina Kircher este es el papel acá está y dice Alberto Fernández no fue un buen presidente tampoco lo fue lo Mauricio Macri o Fernando de la Rúa solo por mencionar a los que se desempeñaron su mandato en lo que va del siglo XXI seguramente la lista sería más larga si extendiéramos la cronología pero las imágenes que vimos ayer por la noche transmitidas por los medios de comunicación en virtual cadena nacional en lo que constituye una verdadera revictimización de la denunciante que ese es otro debate que empieza si correspondía poner las fotos de ella si correspondía poner el video de Tamara son otra cosa las fotos de la señora Fabiola Yáñez con hematomas en su cuerpo y rostro junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el expresidente no solo muestran la golpiza recibida sino que delatan los aspectos más sordios y oscuros de la condición humana permiten comprobar una vez más y dramáticamente la situación de la mujer en cualquier relación se desarrolla esta en un palacio o en una choza la misoginia el machismo la hipocresía filares en los que se sienta la violencia verbal o física contra la mujer no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos en lo personal y como mujer que ha sido objeto y lo sigue siendo de las peores violencias verbales y políticas hasta la máxima experiencia de violencia física como fue el intento de asesinato el 1 de septiembre del 2022 expreso mi solidaridad con todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia sin olvidar las palabras que Francisco me dijo el día siguiente de aquel hecho toda violencia física siempre es precedida de la violencia verbal bueno en ese contexto Milley ayer tuvo uno de esos días donde es muy prolífico en su capacidad de tuitear y de retuitear y de acusar a gente de cosas que no ha hecho y en esas cosas que ha hecho se muestran también sus valores y también su intención de hacia dónde llevar estas cosas en principio retuiteó algo de un señor que se llama Diego Recalde que no sé bien qué es quien es que el título es las pautas del poder y pone fotos de cuatro mujeres entre ellas Tamara y tres más que no me parece bien nombrar pero claramente está jugando con la palabra pauta y puta y bueno eso refleja también los valores del presidente el presidente todo el fin de semana ha dicho me acusaban a mí de violento por algunas cosas que videos de mujeres donde periódico mujeres pero mira lo que es Alberto Fernández lo que hizo Alberto Fernández es horroroso pero eso no quiere decir que lo que Milley haya hecho con mujeres y lo que haya en este tipo de tweets esté bien también está mal y me parece que forma parte de un clima machista donde por supuesto algunos hacen cosas mucho más graves que otros pero un clima muy denigratorio hacia mujeres a las que les ponen nombre y apellido y las califican de una manera muy despectiva que no corresponde luego hay una serie de tweets muy largos muy repetidos contra distintos periodistas entre los cuales figuro yo por supuesto pero por ejemplo en un momento retuitea a uno que se llama El Trampista dice los cómplices de los verdaderos violentos ayudaron a Alberto a ocultar las golpizas e infidelidades por cuatro años mientras acusaban a Milley de violento ¿quiénes son los que ocultaban Tinturelli? es el apodo que le da Milley a Jorge Fontevecchia que no sé por qué lo acusa de ocultar nada tiene que haber evidencia de que él sabía a mí a Luciana Geura a Maru Dufar a Jessica Bossi a Diego Schengman a Joaquín Morales Solá a Fernández Díaz y a María Laura Santillán a la que se llama María Pauta Santillán nadie de estas personas sabía que pero él le atribuye ese tipo de cosas sin ninguna prueba cosa que también está mal y muestra que hay una intención de que sea una mancha venenosa y acusar de cualquier cosa a cualquiera luego difunde cosas agresivas contra Thelma Fardín a quien no sé por qué también la están revictimizando después por ahí hablamos un retiro con ella o sea en las redes los libertarios que parece que defienden están indignados por la violencia contra la mujer le dicen cualquier cosa encabezados por el presidente de la nación él retuitea a un señor que se llama Diego Aguero Sagonzue que dice y pensar que la zurda Thelma Fardín llamaba a no votar a Milley para no perder los derechos mientras Alberto molía palos a Fabiola y el ministerio de la mujer no lo atendía misiela a ella bien callada está no está callada Thelma Fardín está diciendo que le parece un horror esto etcétera etcétera pero bueno se dan y después hay nada una ofensiva contra Silvia Mercado porque cuando habló Fabiola Yáñez dijo una periodista que dijo que no era un hijo de Alberto y al parecer fue Silvia la periodista y entonces Milley que tiene una cuenta pendiente con Silvia desde hace bastante Silvia pidió disculpas inmediatamente efectivamente me equivoqué no debió haber hecho pido disculpas Milley pone para variar Silvia Mercado ha mentido imagino que Fopea le hará un comunicado a Fabiola por atacar la libertad de prensa Fopea cómplice delincuente ya no ella solamente por Silvia Mercado sino como Fopea no tuiteó repudiando Silvia Mercado Fopea también es cómplice delincuente se esconde detrás de la libertad de expresión para cubrir la extorsión de muchos periodistas cómplices entonces es un repiqueteo contra el feminismo contra el periodismo que no piensa como él contra todo y contra las mujeres que presuntamente tuvieron alguna relación con Alberto Fernández íntima que tampoco se sabe o sea vos ves ahí toda una intención política y una moral respecto de esto en la mañana de hoy después de todo este periplo que estamos contando Fabiola Yáñez sacó un comunicado diciendo a todos gracias por las muestras de solidaridad y perdón y perdón a los que todavía no han logrado perdonarme sepan que los entiendo todo mi reconocimiento y respeto para el personal de seguridad que nos ha acompañado hasta el día de hoy son grandes personas han sido muy importantes para mi hijo y para mí también aprovecho para agradecer a la doctora Marina Gallego quien es mi representante legal por su generosidad paciencia y humanidad un abrazo Fabiola Jairo no sé qué querés decir que te falte decir o que tengas ganas de decir en medio de esto en definitiva queda claro la necesidad que hay de que haya un respaldo para cuando una víctima quiera hacer una denuncia creo que la traducción más popular de todo lo que estamos viendo es lo importante que es darle cobijo al que necesita denunciar en este caso una mujer un hecho de violencia pasa que nos enredamos en Alberto en la pandemia en todo lo que te genera los celulares la política la corrupción que encima está dando vuelta con todo el tema de los seguros y cuando te corres para atrás a mí como que lo que más me queda es el mensaje para lo que es el quilombo familiar constante de hogares que viven bajo situaciones de violencia y lo que vos decías recién a la pasada si esto que estamos viendo como una especie de cobertura a cielo abierto de un caso de violencia de género tiene tantos ribetes tantas dificultades tantos costos cuando lo llevas a un lugar donde a nadie le interesa donde la justicia no tiene por qué apurarse donde puede haber desdén a la hora de recibir una denuncia me parece que lo que hace es terminar agrandando la necesidad de que haya una ayuda una disposición a escuchar a la víctima yo ayer volviendo a la discusión con Agustín Romo tuvimos un ida y vuelta respecto de por decirlo mal y pronto ustedes llamaban a no creerle a Terma Fardín y hoy están convencidos de que hay que creerle a Fabiola Yañez a la larga de la charla él termina diciendo que también le cree a Terma Fardín pero me parecía un caso como muy emblemático también de que si hasta hoy los libertarios le creen a la víctima más allá de que Agustín más claro de lo que aprendo yo de esta situación muy bien y me parece que haría foco en el tema de la revictimización de las personas que denuncian porque ya bastante difícil es vivirlo ni hablar tener el valor y la contención suficiente para denunciar algo así y después el tema de que la justicia tiene que tener perspectiva de género para este tipo de casos y todos en realidad porque es muy importante muy bien 8.39 una sola cosa más quisiera decir respecto de esto mucha gente está analizando y corresponde que se analice los efectos políticos que tiene esto los efectos políticos que tiene este para el peronismo son tremendos tremendos porque ayer en una muy buena nota Alejandro Borges te decía bueno el peronismo sobrevivió no como algo bueno como criticando a los bolsos de López quien te dice que en dos años a Mireille le va mal nada ganan de nuevo con estos valores si ganan de nuevo con estos valores va a ser una porquería para el país es decir porque estos valores hacen daño y estamos viendo que hacen daño valores de donde el patriotismo es lo último que está es decir es el abuso de poder los conflictos permanentes la corrupción una y otra vez a nivel municipal a nivel nacional a nivel provincial vos ves que tal intendente los nombres los repetimos todo el tiempo no tiene sentido después da la impresión si uno lo mira hoy que Mireille va a ser emperador de la Argentina porque el dólar está más o menos quieto porque el peronismo está destruido porque no hay nada esas cosas no existen esas cosas existen un tiempo siempre hay un momento en que un presidente parece que va a ser el emperador mirá a Cristina en el 2011 y mirá a Cristina en el 2013 con lo cual un presidente tiene que tener la sensibilidad de gobernar bien de sintonizar con su pueblo de no irse para cualquier lado etcétera no digo que Mireille no lo pueda hacer pero emperador me parece que es mucho y me parece que las sociedades van generando renovaciones intentos distintos de hacer política y que se yo y que a mi me parece que los que se sienten o los que dicen que son representantes del movimiento nacional y popular el progresismo y se yo si no se renuevan van a ser barridos por otros es decir hay una generación de dirigentes que fracasó y fracasó estrepitosamente y esto es nada es un hecho si querés de la vida íntima de un expresidente pero que refleja montones de cosas este si fuera aislado sería aislado pero vos lo ves en Espinosa y lo ves en Alperovich y lo ves en este cantidad este Moreno Guillermo Moreno que el otro día también gritaba contra mí este que vos decís Kicillof lo van a catreo para qué escuchame estás tenés una condena por haberte arquiversado los datos del INDEC fue una calamidad lo que pasó en ese caso y vos ves repeticiones y repeticiones de conductas que son espantosas y de vínculos entre todos ellos y cómo se hacen los boludos es decir el caso de Insaurralde no termina nunca esto y en todo caso sí eso fortalece a Milley pero el principal problema de Milley no es el peronismo no es el periodismo no es el progresismo no es el feminismo es la realidad que tiene que transformar y veremos si lo logro o no la verdad que me da ganas de decir ojalá que sí aunque me preocupa cuánto va a respetar la libertad ajena en Milley si logra que le vaya bien pero prefiero que la sociedad sea sometida a esta atención y que mejore en lo económico a que nada que la gente la pase mal obviamente 842 minutos de la mañana